Oye, ¿qué pasa? ¿Se escucha? Ah, sí, ¿se escucha? ¿Pero por qué me pones filtro? Es chistoso. Pues realidad, es un filtro. Estoy hinchado, estoy hinchado. ¿Vamos a ir al gimnasio? Sí, ahorita tenemos que... Termino de desayunar. Mejor vamos, ya me llené. Pica, todo pica acá. Está rico, este es mi país. Yo soy mexicano. Vía México, güey. El pato. Este desayunador está a punto de terminar. Si desean tomar algo más, también. Muchas gracias. ¿Ves que son tiernitos? Acá la gente es bien lófima y es super. Ah, si es su voz o... Patrón, te van a castigar. ¿Por qué? Están super así, inscribible. Vamos. Vamos. Es hora de ejercitar el cuerpo. No duerme bien. Es que me levantó recién. Ni bien me levanté. Bajé a desayunar. Espera, voy a tomar un poquito de... De juguito de naranja. Hoy día voy a ir a comprar ropa. Sí, es que hay gente... Mira, les voy a ser sinceros. Para ser sinceros, yo no sé vestirme. Hay muchas personas que me critican por eso. Y la verdad es que a veces se afecta. Uy. Ah, sí me lo ponía yo. Ah, vamos. Yo te acompaño. Ah. Y... A ver, espérenme. Acá lo dejo, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Oh, my God. Sí, pícate. Oye, ya me dejó esta loca. No, no conozco y la buena me dejo. Ah, ya, acá está. Sí. Ay, me sé que si ya está ya enfermo. Me voy a poner filtro porque tengo unas ojeras. Te dije. Ya, este... ¿Acá? ¿Tengo que entrarle sol? Ya, gente, cuando entre. Sí, señal. ¿Sí? Mira, hay bastantes personas que me critican porque no sé vestirme. Pero es que lo que pasa es que yo... Pero eso es lo de menos. No, 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 no. Pero algún día sí voy a estar vestirme. Pero por el momento no. Soy una persona simple. La verdad es que no es que a mí me inviten a fiestas, no es que salga. ¿Acá? ¿Acá es? ¿El jeep? Oye, ¿viste la vista que te da? Sí. Muestra, muestra. Acá está. Mira, no me escucharon, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que yo no sé vestirme porque no... ¡Ay, carajo! ¡Qué miedo! Porque no me invitan a ningún lado. Siempre paro en mi mundo. Miren, chicos, la vista acá. Qué bonita. Otra cosita, ¿no? Parece un cuadro de... ¡Ay, qué bonito! Literal, ¿no? Santa Fe es otra cosita. Literal. Y es que tienes que ir a Polanco, Polanco también. Es bien bonito México. Sin duda alguna. Que nos mudemos, dices. Sí. ¿Qué? De frío. Dice, te vistes bonito. Sí, pero no tengo mucha variedad de ropa y la gente me critica por eso. Sí, justo estaba en el live y me decían, yo veo que se vista bien yo y yo decía, pero cada quien tiene su estilo, ¿sabes? Exacto. O tal vez no encuentro mi estilo. Pero algún día voy a encontrar mi estilo. Bueno, chicos, ya voy a ir al gym, voy a alistarme y vamos a salir a comprar ropa, ¿ya? Dice, Preti te está buscando para batalla. Sí. Bueno, yo me he visto siempre casi con algo negro. No sé, me encanta el negro. Bueno, sonó raro, pero me encanta. Acá es donde nosotros nos quedamos a dormir y tenemos esta hermosa vista. Es bien bonito. Bueno. A ver, ahora vamos a salir, ¿ya? Bueno. Chicos, cuídense. Prendo más ratito, ¿vale? Prendo el ratito. Así que todos comentando mi último video de Instagram. Para que se recomiende. Así que nada, chicos. Al ratito voy a estar grabando TikToks. A full, a full. Besitos para todos, hermanos. Los amo. Los amo y, bueno, voy a contactarme con Carlos. Para ver si es que se va a venir acá o se va a ir a otro lugar con otros chicos. Bueno, cuídense, chicos. Los veo al ratito. Besitos para todos. Ropa Nike lo es todo. Claro que sí, hermanito. Dale al gym. Sí, ahorita vamos al gym. Para estar inflado. Gracias. 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 Gracias.